Miso, que dice perro cuando tiene ya lo miso, que dice cuando sabe que este ya es mi hijo Obviamente vos sos el ejército, tenés muchos cartuchos pero tan vacío Tan vacío, pero yo me río, yo tengo un talento y le gano a este crío ¿Entendiste? Hermano yo te explico en esta ronda, no va a haber bunker cual, te salve de esta bomba A ver como lo mato si tiene con la clave que me dice este perro porque sabes tiene llave Este perro sabes que no tiene clave, de que sirve tener un bunker si este no lo sabe Si este no lo sabe tu nivel no se encuentra, diferente oponente se mira que no la cuenta, no me jodas Hermano sabes que ahorita es la rima, este de arma al pendejo me tiro a la tira china Como lo mato si ya vengo conmigo a perder, que me dice este perro cuando pierden RAP En este ejército nos sobran chofer, no, nos sobran malos RAPs RAP hermano sabes que ahorita te cago, yo tengo un talento, ahorita causo estrago Porque te lo meto, vos sos un sargento, entonces tu tumba, ahorita yo la acabo Ahorita yo la acabo, pero siempre coronado, por ese hijo de puta en el freestyle he reinado A ver, en el freestyle he reinado, hay muchas tranquilas pero nadie ha manejado Pero sabes que la cosa está jodida, hermanos vos tenés una vida muy arrepentida Porque hay males que solo ganan medallas y otros hijos de puta que van a dejar la vida Y se lo damos en 3, 2, 1 Vos vas a dejar la vida, lo dijiste hoy canalla, pero con esa rima te pasaste de la raya Retro dice que va a dejar la vida, o sea dijo que perdió la batalla Pero son hijos de perra, perdí la batalla, no perdí yo la guerra, ¿entendés? Hermano se mira, soy hijo de puta y mi catucho tengo balas, hombre, bala turca A ver, dale, dale 3, 2, 1, 10 Sabes que este es incinera, que me dice cuando viene este, solo se plomera Que dice cuando viene este, me habla de una guerra, yo iría a ella y montado sobre esta perra Pero hermano sabés que vos sos un y no te daño, voy a la guerra jugando a rica y a los turis No me jodas, hermano se mira que sos la rata, tenía una arma y se pegó con la culata ¡Gracias!